Tenemos que olvidar la cantidad de partidos que hemos jugado y el esfuerzo que está habiendo. Por eso necesito cambiar. Y el grupo necesita también tomarse un respiro para poder administrar bien los esfuerzos. Me parece que eso salió bien en un partido tan importante. Por ahí no hicimos un gran partido, pero conseguimos los tres puntos que es lo que necesitamos para salir de la zona del descenso. Sabíamos que si Oji perdíamos iba a ser imposible virar todo esta llave. Sabíamos que era un juego debido a muerte. Y era muy difícil jugar este juego. Porque la presión que había, sabíamos que si perdíamos este juego, estábamos muertos. Ya iba a ser muy difícil virar todo. Pero ya salimos de la zona, respiramos. Ni Nois ni el grupo gusta de jugar así. Pero el que jugó y está ahí adentro, sabíamos que era un juego muy difícil. La bola pesaba mucho. Cada decisión, sabíamos que está jugando con la historia de un club. Pero el grupo respondió. Pero eran tres puntos que o nos daban vida o ya estábamos muertos.